Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un top de Pokémon Pero antes de empezar ya sabéis que me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like Y le dieseis al botón de suscribirse Y también tenemos que llegar a mínimo de 200 likes para que la próxima semana traiga un top del mismo estilo Así que ya sabéis, tan solo 200 likes y habrá más y más top de Pokémon Así que dicho esto empezamos con un nuevo top y en esta ocasión con el sistema de Mega Evolución Que lo vimos por primera vez en la sexta generación y en los juegos de Pokémon X e Y Y desde entonces tuvo una gran fama ya que estoy casi seguro que a la mayoría nos encanta esta novedad que incluyeron Así que hoy tenemos un top con los mejores juegos con Mega Evoluciones que han sacado o actualizado en lo que llevamos de 2020 Así que dicho esto empezamos el top 5 juegos de Pokémon con Mega Evoluciones para GBA en 2020 Empezando por el puesto número 5 que tenemos Pokémon Blast Barn Este juego tiene como romparse Pokémon FireRed con la misma historia original y está completo La importancia de este juego es su parte competitiva ya que incluye todas las novedades hasta la séptima generación Como es el sistema de Mega Evolución, repartir experiencias estilo Pokémon X e Y Ultra Umbrales, sistema de día y noche y todos los Pokémon hasta la séptima generación Con unos sorprendentes e increíbles gráficos de Nintendo DS Así que si queréis disfrutar de Kanto con grandes gráficos y nuevas temáticas competitivas Ya sabéis lo que tienes que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 4 tenemos Pokémon Moon Galaxy Este juego tiene como romparse Pokémon FireRed en inglés La historia principal del juego es muy interesante ya que aparentemente parece que estás en Kanto Pero no es así ya que están cambiadas todas las rutas y pueblos y ahora son muchísimo más grandes Además después de terminar Kanto se va a poder viajar a la región de Alola Y también este juego incluye sistemas de Mega Evolución, formas de Alola, Galar y Kanto Y hasta Movimiento Z y con esto muchísimas más novedades que van a ir incluyendo y también que vas a descubrir El juego todavía está en fase beta 3 pero ya se puede disfrutar de una gran parte de la historia Y además suelen sacar actualizaciones cada poco tiempo ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 3 tenemos Pokémon Megapower en español. Este juego tiene como ROM base Pokémon Emerald en inglés, aunque ya está completo y traducido al español. Su historia es muy interesante, ya que vas a empezar con un grupo de científicos por la región de Ibarra, en busca del gran y poderoso Mewtwo. Además, incluye otras dos regiones como son Land y las Islas Civis de Pokémon Rojo Fuego. También incluye el sistema de Mega Evolución, nuevos gimnasios y Pokémon hasta la séptima generación. Así que si quieres disfrutar de una gran experiencia con unos gráficos encantadores en un juego completo y en español estás en el sitio correcto. ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 2 tenemos Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee para GBA. Este juego tiene como ROM base Pokémon FireRed en inglés, está completo y en español. Aquí tenemos un remake de Pokémon Rojo Fuego en su versión más adaptada para que parezca lo máximo posible al de Nintendo Switch. En este juego se incluyen grandes gráficos con Pokémon hasta octava generación. Mega Evoluciones, el famoso intercambio prodigioso, Pokémon salvajes que solo si interactúas con ellos y se puede decir que de esta manera no es necesario ni usar repelente. Ya que solo si pulsas a la A cuando te cruzas con ellos es cuando tienes que empezar a echar el combate. Además se ha aumentado bastante la curva de dificultad para que competitivamente mejores un montón. Así que si decides jugar en un futuro pues seguro que te lo vas a pasar genial. Y más ahora con la versión 3.0 recién sacadita del horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 1 tenemos Pokémon Brillo Púrpura. Este juego tiene como ROM base Pokémon FireRed en inglés, está completo y traducido al español. Aunque en unos meses se viene una nueva actualización para mejorarlo todavía más. La historia es muy interesante ya que vamos a viajar por una nueva región para intentar acabar con los planes del famoso y conocido Team Rocket. Además incluye el sistema de Mega Evolución, nueva región, Pokémon hasta la séptima generación, gráficos super animados, mayor probabilidad de encontrar Xenis y también puedes elegir hasta 21 tipos de iniciales. Así que puedes empezar con tu Pokémon favorito hasta la región de Alola y muchas más novedades que hacen que se merezca el puesto número 1. También os quiero avisar de que actualmente estoy subiendo la guía de este juego al canal. Así que si queréis echarle un vistazo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dadle al botón de like, suscribirse y revisar todos los vídeos. ¡Gracias! Así que hasta aquí hemos llegado al final de este top. Como habéis podido comprobar a lo largo del vídeo muchos de ellos están completos e incluso en español para que podáis disfrutar al completo de la historia. Y sobre todo el sistema de Mega Evolución que es algo que a todos nos gusta y que todos queréis ver. Así que dicho esto pues espero que os haya gustado este vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like si queréis más y más top de Pokémon. Ya sea de juegos, ya sea del anime o ya sea de curiosidades. Así que también me gustaría que le deis al botón de suscribirse si todavía no estáis suscritos y ese pedazo de like a ver si llegamos al límite o a la meta que he puesto y muchísimos más. Así que bueno pues lo dicho, like, suscribirse y chavales nos vemos ya sí que sí en el próximo vídeo. Así que ¡Adiós!